¡Suscríbete al canal! Vale, la cumbre. Vale, aquí hay un agujero, un... bueno, esta especie de espacio dimensional del que salen un montón de enemigos, pero antes vamos a abrir por aquí. Eso es. Vale, clave de Niferheim, encontradas, 3 de 4. A ver, ¿puedo abrir o puedo terminar de explorar? Voy a terminar de explorar, un momentito. Vale, por ahí puedo subir y seguir ascendiendo. Muy bien. Vale, aquí no sé si habrá algo más. Eso es. Ah, mira. Perfecto. Tira el tope. Es una vez las gemas que cambian, puedes cogerla como furia, puedes cogerla como vitalidad o como experiencia. Venga, vamos a abrir. A ver qué sale de aquí. A ver, ¿qué demonios es lo que sale? Ah, lo de los de estos. De nivel 6. Bueno, bueno. Tiene todo, ¿eh? No, ya está. Polvo de reinos. Eso se llamaba rasgadura del reino, que no me acuerdo mal. A ver. Esto es mejor lanzar el hacha. Vale. No sé si habrá algo explotado. O así, pero bueno, por si acaso lo hacemos. Cuidado que nos quemamos. Vale. Ahí no había nada más. Solo podemos subir. Así que vamos para allá. Por aquí. Eso es. Por cierto, me lo cambié para luchar contra la Valkiria y no me lo volví a poner. Que era... Vale, no me deja. Ahora mismo. Porque está acá, no está subido a Trusamilchepa y está recargándose el poder. Está dando mucha vitalidad. Tiene pinta de que nos vamos a enfrentar un jefazo, ¿eh? Venga, sube. Venga, chicos. El silencio se está haciendo tenso. No te preocupes. Estamos concentrados. Vale, hemos vuelto a la cumbre. Sí, salimos de aquella puerta. No sé si aquí había algo. Exploramos todo esto, ¿verdad? Vale, ahora ya Atreus puede cambiar. Vamos a ver. Le vamos a cambiar. Esta ardilla no la miré. Descubre un consumible adicional. No. Eso es. Halcones. Venga, vamos a poner los halcones. A ver, por aquí abajo. Mira. A ver, ¿qué hay aquí? Brazar es mítico de claridad. Vale. Reutilización más 20. Sí, pero me penalizas todo un montón. De momento nada. Vale. Acero. Bueno, de día vamos hasta arriba, así que eso de momento no lo voy a coger. Venga, arriba. Ya casi estamos. Por fin. Vale, tenemos que abrir el puente a Jotunheim, el reino de los gigantes. Chico, la runa. Venga, pon la runa negra ahí. Venga. Talla por ahí. Vale. Vale. Ahí debería, ¿eh? Uno. Uno. Tres. No. A ver, se me ha ido un poco. Eso es. Yo, Tungheim. Lo conseguimos. Es precioso, ¿verdad? Recuerdo una ocasión que... Hermano, ¡cuidado! ¿Me echabas de menos? ¡Corre, chico! ¡Cruza la puerta! ¡No! También soy un dios. ¡Puedo hacerlo! ¡Suéltalo! ¿En serio? ¡Valdur, déjalos! ¡Llévame a mí! ¡Haré todo lo que... ¡Cóllate! Todo este tiempo creí que te necesitaba. Solo eres músculo. Al parecer, el chico es el cerebro. ¡No! ¡Has roto la puerta! ¡Era el camino a Jotunheim! ¡Qué estúpido, hijo de perra! Sal de aquí, chico. Sí, por supuesto, joven. Sal corriendo. Deja que papi se encargue del trabajo duro. ¡Suéltame! ¡Sal de aquí, chico! ¡No estás listo para esto! ¡Sí lo estoy! Chico. ¡Y yo que pensaba que mi familia estaba fatal! ¡Tu padre tiene razón! ¡Aún no estás listo! ¡Y ahora te importaría sujetar esto por mí! ¡Gracias! ¡Atreus! ¡Es que no sabes cuándo rendirte! ¡No! ¡Venga, vamos a darle! ¡Acerca eso! ¡A mí! ¡Hijo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡No me detendráis! ¡No me detendráis! ¡Sigue el detenado! ¡Te destrozaré! ¡Por él! ¡Te está llevando a la de turbo, macho! ¡La de turbo, eh! ¡Abajo! 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 ¡Ah! ¡No! ¡Lo lo! ¡Ah! ¡No! ¡Gracias! ¿Quién ha activado el puente? ¡Eh! ¡Te he hecho una pregunta! ¡Muy tarde! ¡Está bloqueada! Cuando el puente se abra, todo el peso de Asgard caerá sobre mí. ¡Se acabó! ¿Seguro? ¡Que así sea! ¡Baltu! ¿Tienes que escucharme? ¡Déjame ayudar! ¡Suéltalo! Ahora mismo lo mataré. ¡Sabes que lo haré! ¡Ah! ¡Qué has hecho! ¡Chico! ¡No! 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 Chico. Estoy aquí. No te muevas. ¿Dónde? A ver. Madre mía. Qué locura, tío. ¿Vas a ayudarme? Voy, voy, voy. Ahora escúchame sin decir una palabra. Yo soy tu padre y tú, chico, estás fuera de ti. Pierdes los estribos. Eres temerario, desobediente y estás fuera de control. No pienso permitirlo. Honrarás a tu madre y abandonarás el camino que has elegido. Aún no es tarde. Esta discusión no se ha terminado. Estamos aquí debido a ti, chico. Nunca lo olvides. Vaya, vaya, vaya. Vaya toque de atención que le ha dado. Se lo merecía, eh. Se le estaba yendo de las manos. Vale, busca una salida de Helgein. El reino de los muertos. Estamos otra vez aquí. A ver. Pues el único sitio por donde puedo avanzar es por aquí. A ver cómo salimos de esta. ¿Cuál es? Ve un barco. Llévalos. Es un barco de Ege. Nos dejará a mitad de camino del templo de Tyr, pero al menos nos sacará de aquí. Durante miles de vidas mortales, el guardián ha evitado que los vivos entrasen en este lugar, pero como le has arrancado el corazón, aquí estamos. Las vueltas que da la vida. ¿Dónde? A ver. Ah, si está aquí. A ver. Chico. Recapacita y piensa. Mira, ahí tenemos un cofre de monedas. Un cofre de monedas de plata. Tengo yo, ¿no? Sí. Venga, pues tiene un cofre de aquí. Vamos a ver. ¿Qué ocurre? Ya caí de un flozo el puente. Mira, fuera de la vida. Mira, fuera de la vida. ¿Viene o no? Sí, está bien Claro, es que la otra vez que estuvimos en Helheim Cuando le quitamos el corazón al guardián Íbamos solos, sin él No partate, chico Eso es lo que le dije a tu madre Antes de darle lo suyo No, era yo Yo no podría hacer algo así No te sumas en esos pensamientos Aquí no Sí ¿No hay que seguir adelante? Sí El barco, allí Vale, a ver Mira, allí hay un cofre ¿Cómo le mire, vamos a estar al lado? Se va saltando otra vez ahí Vamos a lucharnos Cabeza, ¿qué ha sido eso? No solo vienen a Helheim ancianos y enfermos, también criminales Hel no distingue entre nosotros y aquellos a los que estas visiones pretenden torturar ¿Cómo lo detenemos? Escapando lo antes posible No voy a dejar que me afecten Como has dicho, mi mir, solo era una ilusión Ese no era yo Pero si era En quien te has convertido Pero os sacaré Sea quien sea yo Yo os sacaré Y tú obedecerás mis órdenes Pero quizá yo no sea así Más te vale Ahora déjame centrarme Vale Aquí podemos coger Vale Vamos a... Sin prisa, pero... Sin toxia Déjame pensar Vale Si le os quito Que... Se cierra Vale Pues mire ¿Qué haces? Ponemos Cambiamos al hacha rápidamente Concelamos Cambiamos de nuevo las espadas Ponemos Vale Algo lo hemos hecho bien Vale Vale Si yo congelo... Vale A ver Vamos a ver No me siento los dedos ¿Cuál vez haya que llenar ambas trampas de viento? Vale Porque ahí no hay... Ahí no puedo coger, ¿no? Vale No tiene el sexo A ver Ah, claro Que se murrió Pulsar el círculo Para abrirla Vaya Tengo furia, ¿eh? Le puedo dar caña Ahjú! 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 ¡Suscríbete! ¡Ese no lo puedo parar! Llamado del caos, genial Vale Muy bien A ver... ¿Por ahí puedo pasar? ¿No? Por ahí no me deja Y la cuerda... He abierto aquí Se supone que debería poder Vamos a abrir Por aquí A ver, el colega que se levante A ver... A ver... cogemos esto Vale A lo mejor ahora puedo saltar desde arriba Porque si no, dime tú A ver... Eso... Y ahora puedo coger el cofre Genial A ver... Muy bien... ¡Ey! Vale, perfecto ¿Ya está todo? Sí A ver... no puedo A ver... Es ese de ahí... Vale... Ponte a cubierta Escucha... Y tú no tenías derecho Tenía todo el derecho... Yo soy tu madre... No tenías derecho, bruja... No puedo saborear... No puedo oler... No puedo sentir la temperatura que hay en esta sala... La comida... La bebida... Las mujeres... Todo acabó... Pero nunca tendrás que volver a sentir dolor... La muerte no tiene ningún poder sobre ti... ¿Preferirías morir? No volver a sentir... Sí... Sí... Prefiero morir... Sí... Sí... Quítamelo, quítamelo... No puedo... Por favor... Por favor... Quítamelo... No funciona así... Lo siento... Hijo... Según pase el tiempo... Me lo agradecerás... Me lo sabrás... ¡Vamos! Se acaban duras hija de Freya, ¿eh? ¿Ah, sí? No lo quiero... Cabarde... Cabarde... Me has arruinado la vida... Cariño... Podemos superarlo... Lo prometo... Confía en mí... Sé como... No... Si no puedes curarme... Venga... ¡Hazlo! ¡Venga! Bueno... Sigamos por aquí... Parece que no nos ha visto... No quiero volver a verte nunca jamás... No tenías derecho... Lo que me hiciste... Freya es su madre... Lo que me hiciste... ¿Por qué nos lo has ocultado, cabeza? ¿Puedes creer que se me había olvidado? No... Estoy perplejo... Te aseguro que no tengo motivos para ocultarte algo así... Ahí está el barco... Seguiremos hablando de esto... Pronto... Vale... ¿Se bajó para aquí? Bajaría de forma directa... He visto un cofre ahí antes... No sé si podremos coger... Vamos a ver... Seguramente este pasadizo no lleve hasta el cofre... Vamos a ver... Sí... ¡Mira! Símbolo de triunfo... Anda... Venga... Venga... Vamos al barco... ¿Cuántos hay? Bueno... La pesadilla o la primera... Que hay que tomar... ¡Ey! ¡No! ¡Gol! Venga... ¡Ay! Ya está... ¡Ya! Juraría Que esa era la voz de Zeus Juraría Que esa es la voz de Zeus Al menos una versión española Vamos hasta arriba de vida Vale, tenemos un bloque que podemos empujar Y que vamos a hacerlo, de hecho Mira, un cumple de bonos ¿Dónde demonios estarán las runas? A ver, CRN Bueno, todos me entendéis, ¿no? A ver ¿Dónde estáis runas? ¿Dónde? De momento aquí hay algo que podemos quemar Mira Ahí no llego Una de tres ¿Dónde demonios estarán las otras dos? Ahí veo un cofre De los de monedas Ahí no hay nada más Sigamos empujando A ver Esto se puede empujar también No No A ver A ver A ver Hasta dónde lo podemos quemar Hasta ahí Vale A ver El cofre de molenas Mira Allí está la Tor de tres ¿Dónde está la tercera? Que debería brillar con una luz azulada Vale Vale, ya abajo está Atreus A ver Por aquí no veo nada Vamos a ver ¿Dónde está la que nos falta? Ahí tampoco Hay que buscar muy bien A ver No No quiero que lo empujes Quiero que subas Ahí arriba no puedo subir ¿Dónde demonios está? Puede estar en cualquier parte colocada Voy a mirar por aquí Vale Tiene algo rojo colorado Qué leche Si es que está Mira dónde está Ahí la virgen Está dentro de De la roca Tío ¿La veis? Que está ahí ¿Cómo demonios? A ver ¿Puedo empujarla? Vale Suelta No Empújala un poquito más Ahí Ahí a lo mejor La puedo golpear Sí Efectivamente Condenar Una donde la han escondido Vale Vale Un cuerno de tres Ahora ya tenemos ¿Qué es? Vamos a matar Vamos al barco No creo que esto pueda ir muy lejos Lo harás Déjame algo de espacio Hay más Más maleta Ya has hecho bastante Vale Vale ¿Puedo pasar ahí? No Ahí no me ha dejado Vale Vale Dale esto A ver Genial Pero recordad Que en este barco Si todo va bien Solo podremos hacer parte del camino El templo se encuentra en lo alto De una inmensa cascada Que está a contracorriente O sea Que habrá que encontrar El modo de subirla Los Vanir Construyeron el barco más grandioso Y podría volar ¿Es Keith Blothmier? Sí Estaba diseñado para volar No como este Aún así Este es el que tenemos Con el iceberg más grande Que he visto nunca Al menos el fuego da calor ¿Ahora qué? Vamos a ver Eso es Abrindo espacio Por ahí no puedo pasar Porque veo Esto hay que utilizarlo Para algo A ver Se ha atascado Con el iceberg ¿No? Ahí se puede hacer algo ¿Qué es esto? ¿Vas a cortarlo? Deja esplazar Vale Ahora las velas están sueltas Solo mira Vale 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 A ver A ver A ver A ver El fuego Estamos flotando Quedate aquí No puedo creerlo Acabas de crear Un farolillo volante Y Espérame ahí ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Otra, otra aparición Fíjate, a través de la distancia Cómo la está poniendo con las flores, ¿eh? Si me acaso con el jefe Debemos que hablar, hermano ¿Te das cuenta de que es el fin, verdad? Aunque logremos regresar a mi lugar Baldur y tú descubriste Es la única puerta que llevaba a Jotunheim Se nos han acabado las opciones Y ese chaval Sufre un dolor indecible Está tan confuso que... Atreus, no es asunto tuyo Pues, podría convertirse en el asunto de todos Si no haces algo No hay que ser el hombre más inteligente del mundo Para ver eso Muy bien Las cositas que puedo acoger A ver... ¿Qué podemos hacer desde aquí? A ver... A lo mejor es que tengo que subir mucho más Vale, ahí Vale, regresamos al hacha Bien Volvemos al barco Bueno, no ha sido tan difícil Después de todo Atreus ¿Te ayudo? Los dos juntos Por fin Libres Vamos a salir de aquí Afróntalo, padre Es hora de acabar esto Sí, hijo mío Es la hora No Es esa voz otra vez ¿Sabes quién es? Sí, Arceus, seguro No No sé Están mintiendo Kratos, Arceus Celos de Jergein Tiene pinta de que Vamos a tener una batalla importante aquí Venga Vamos a ver Vamos a cañar Bien Venga, alguno más Otro Muy sencillos Muy sencillos Un poco más Venga Aguanta, aguanta Aguanta ¿Tú qué haces? Venga A ver ya Están intentando apagar el fuego A la izquierda Digo A vavor Válquilí Ya no hay fuego A vavor Algo nos ha detenido A vavor Un arpón Voy a soltarlo Suéltalo 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 Espérate No nos dejas soltar A la izquierda La gente se la quita La gente se la quita A ver si ahora puedo No, no me deja todavía No me deja soltar el arpón No me deja soltar el arpón No me lo veo Vale Ya no hay enemigos Ahora Ahora sí me deja Libres Cabeza, cuánto queda para que lleguemos Sí Me estoy helando Si mantenemos la velocidad Y el fuego no se apaga Llegaremos muy pronto Muchacho Tenemos que estar pendientes Que no se aparen los fuegos ¿Dónde? ¿Quién? ¿Quién? ¿No ha disparado? Ese de ahí arriba Están ahogando el fuego Guay, guay, guay Qué tejido, ¿eh? Cuidado a la derecha Vale, ya es tonterías, ¿eh? Pones Ya no hay fuego ¡A morir! ¡A morir! ¡Ese es tuyo! ¡A morir! ¡A morir! ¡No hay fuego! ¡Ha morir! ¡No hay fuego! ¡A morir! ¡Guay, cuay, cuay, cuay Cuidado, cuay, cuay a ver ese mucha gente sale a ti lo voy a desear Falki voy cuidado pasen eso es que se tope la mala que se tope la mala vale mas ganchos no? por lo que veo venga, fuera a ver si me deja sultarlo no, hasta que no termine con los enemigos vale puedo soltarlo? si vamos coge, coge todo lo que veas conseguimos un montón de plata me crees y digo magia o esas espadas vale vale pues ya esta eh enemigos para abajo venga una mas por ahí no 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 es la hora hijo mío ahora mira lo que has hecho no no o no 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 ¡Vamos! ¡Debemos irnos! ¿Has visto? ¡No tenemos tiempo! ¡Mira! ¡Tengo un plan! ¡Salta! ¿Ese era tu plan? ¡Estáis majadas! ¡Nos vamos de este reino! ¡Ya! Si es que no nos hemos cargado el camino Bueno amigos Tremenda la escena que acabamos de vivir En el barco Muy intensa Me parece una maravilla Vamos a dejarlo aquí, que tenemos una puerta de estas que abrir Me parece un buen punto Además hoy se nos ha ido un pelín de hora el capítulo Nada más, por mi parte Como siempre agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos Viendo mis vídeos, os mando un saludo Y ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal Cuidado mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!